Bueno, buen día a todos los presentes. Mi agradecimiento al presidente del Instituto Juan Pacundo de Prova, y a los argentinos, al presidente del Instituto Nacional de Comunidad de Rosa, y a los argentinos, que le han dado el gran honor de poder decir unas palabras en este lugar sagrado para todos los argentinos. Mi agradecimiento a todos los presentes, a sus amigos, a sus compañeros, escuchadores durante tantos años. Quiero venir a hablar de mi amigo Sandro Laza Pallero, que realmente se dio en sus elogios, no creo ser merecedor de estar. Fundamentalmente quiero recordar a cuatro maestros de datos de nuestros institutos que nos han dejado el año pasado. Mi maestro Arturo Pérez Nastra, figura fundamental en Derecho. El doctor Jorge Zulé, maestro de historiadores. Carlos Adamos Barbera, final en la historia de General San Martín. Omar Crencer, una gran figura de la doctora. A cuatro minutos nos han dejado el año pasado. Obviamente mi agradecimiento al compañero Lorenzo Pérez, que siempre está presente. Bueno, es un poco difícil hablar de Facundo Quiroga como ustedes. Estamos hablando de quizás la figura del interior más importante del siglo XIX, junto con Julio Roca. Entonces podríamos repartir o lo dividirlo en cuatro facetas. Facundo Caudillo, Facundo Militar, Facundo Isfamaroel, y Facundo Listo. Facundo Quiroga era un caudillo, una figura mística, una figura carismática. El pueblo lo adoraba, el pueblo lo seguía. ¿Verdad? Típico de ese caudillismo que surge allá en las raíces españolas, en la Reconquista, contra los árabes. Y en el caso de Facundo se va a multiplicar. Se va a multiplicar. La palabra de Facundo valía más para la gente que un documento público. Sus hombres lo seguían por convicción, por abilación. Y no han dudado en ofrecer su vida de forma reiterada, como lo podemos ver más adelante en alguna cosa. Facundo nace en La Rioja, en noviembre de 1788. Transparece a una familia de la pequeña aristocracia. Padre José Florencio Quiroga era funcionario del rey y era un nacional. Su madre Rosa Ragnaraz, transparecía a la pequeña aristocracia de Ojalá. Él, al igual que Juan Manuel, no quiere estudiar. Es un hombre fraco, es un hombre que se dedica a las tareas juradas. Va a ser arriero, va a ser comercial. Va a abastecer de caballos a los ejércitos de Plano y a los ejércitos de Samaria. En el año 1815, como señalaron acá los compañeros, va a estar un tiempo en retiro y va a formar parte del regimiento de ganaderos. Hasta que su padre lo necesitaba para las tareas habituales, y de la baja. En el año 1819 interviene una primera gran atracción política. Hay una... Estaba detenido en la calle Puntana, por un delito menor. Se produce una sublevación de las tropas realistas. Una sublevación de jefes realistas que estaban prisioneros ahí en San Luis. Y uno de los que logra vencerla, que llega a matar a dos oficiales españoles, es Juan Facundo Quiroga. Después del año 20, al cual la historia liberal llama de la anarquía, y que nosotros llamamos el año de las constituciones provinciales, donde cada provincia se va a realizar de propia manera, con pequeñas constituciones. Facundo Quiroga va a ser una figura que no solamente va a ser importante en la Rioja, sino que su destino se va a escoger hacia Catamarca, luego hacia Cuyo, sea incluso a Córdoba, Tucumán, Salta y Cucu. Es decir, es una gran figura del interior del país. En 1814 Facundo se casa con María Dolores Fernández, tiene cinco hijos. En el que adopta un sexto, que son chichos postos, lo van a dejar a la puerta de su casa. Como lo dejan un día domingo, se va a llamar justamente Domingo Quiroga. Otros tres hijos también fueron importantes. Juan Facundo fue uno de los héroes de la vuelta de obligado. Juan Ramón, por el contrario, creó la fuerza de la Valle en 1839, cuando la Valle, apoyado por los franceses, se ubica al Merlo y termina retirada hacia el norte. Pero Juan Manuel, el homenaje a Catapuntos, le va a abandonar la vida. Y una tercera hija es muy importante, es Mercedes Quiroga, casada con Antonio de Marcio. Antonio de Marcio es el primer consul que tuvo la República Sucla. Y es el verdadero constructor de este monumento que perpetúa la memoria de Juan Facundo Quiroga. Podemos hablar un poco de Facundo no militar. Facundo no fue un militar de carrera. Pero un hombre con una intuición, una valentía, una excusia, de pocos militares, como en la Argentina antes de mí, se va a enfrentar de manera reiterada con el poder central. Justamente con Rivadavia. Ya sea a través del negocio de las minas, Facundo como una economía importante, tenía acciones en las minas de esta mañana, que Rivadavia había privatizado parte de ellas con la compañía británica, la Rela Sucla y el Ejeicio, la cual justamente el presidente era Bernardino. Y otro problema que lo va a separar de Bernardino va a ser la reforma religiosa. Esa reforma religiosa que originó, entre otras cosas, que Facundo levantase la bandera de religión y muerte. Y no era una bandera de autoritarismo, ni era una bandera de cederacionismo, ni era tan sectoral. Era la defensa de las tradiciones históricas y religiosas argentinas. Eso fue exclusivamente el motivo de la bandera de la Rela Sucla. En plena guerra con el Brasil, Rivadavia había a la madrida de un cubano, en el océano de Europa, para continuar la lucha con los brasileños. Y a la madrida no se le ocurre la mejor idea que es alinearse del poder. Así que el Estado, se incluye el gobernador, comienza a avanzar el proyecto presidencialista de Rivadavia, recordamos. A veces hablamos de Rivadavia como presidente cuando en realidad no fue reconocido por ninguna provincia, su autoridad fue evidentemente comunal. Pudo haber sido, y lo fue de hecho, un gran intendente que tuvo la ciudad de Buenos Aires. El creador de la Universidad de Buenos Aires, justamente, aunque a diez deguas de la ciudad, lo dirían que estaban los faroles. Pero, la figura que se va a poner a este avance militar de la Madrid va a ser justamente Juan Pacudo Quiroga. Y el hecho, la acción de armas, un combate mental, un combate sangriento, con gran mortalidad. El mismo, la Madrid tiene sarta de 20 heridas, lo deja formar, y ahí pierde su oreja, de ahí es que la Madrid va a pasar a la historia como el pilón. Porque pierde su oreja en el formato de la ciudad. Al año siguiente vuelve a la Madrid con el mismo proyecto. Y ahora contaba con un grupo de bandidos, llamémoslo así, colombianos, al mando de López Matute, que se dedicaban a Solá, por así. ¿Qué es lo que hace el señor Quiroga? No va a enfrentar bien. Un nuevo triunfo, esta vez en Rincuán, de la Chavales. Segundo gran triunfo de Facundo Quiroga. Luego se va a enfrentar con las fuerzas unitarias del general Paz, la gran táctico de la tercera de la Argentina. que surge a través del vuelco unitario de 1828, del 1º de diciembre. Parte se queda con la valla, y la valla envía paz a Córdoba. En Córdoba vence a San Roque a Bustos, y comienza a crear el supremo poder militar. Eran instituciones militares que se venían de los gobiernos provinciales. Y Facundo lo decide enfrentar el 22 de junio de 1829. El combate de la tablada. Paz costaba con una valiosísima crucería, y cuerpo de la batería muy disciplinada. Facundo Quiroga costaba con la valentía de su llanero. El resultado fue una matanza, una masacre. Victoria de Paz. No obstante, Facundo no se rinde, y al día siguiente vuelve a atacar. Por eso la tablada es la batalla de los días. Y al año siguiente, Facundo sigue insistiendo. Y en la laguna larga, o a un castigo, en el 25 de febrero, en el 25 de febrero, vuelve a estudiar un poco de paz. Es importante lo que dice Paz en sus memorias. La memoria de Paz es un documento histórico importante. La última que son memorias es memoriada. La cual Paz agrega solamente los caídos de la ciencia. Pero Paz dice algo, es cierto. Es combatido contra tropas más agarridas. Es combatido contra tropas más agarridas. Es combatido contra tropas tan valientes jamás. Porque los peojanos directamente no dudaron en inmobiliarse por su tema. Con mucha bronca, Facundo llega a Buenos Aires. Le dice de todo a Juan Manuel. Juan Manuel, que era un gran conocedor de los hombres. Se da cuenta de lo que era Facundo. El valor que tenía Facundo. La mística. El coraje. Lo que valía como jefe. Lo que valía como estadista. Lo que valía como líder. Que cosa lo convence. El coraje era un razonador intachable. Ustedes hablaban con él y terminaban convencidos. Lejos y cerrosa violentos, tiranicos, las cibles que nos contaban antes y que todavía nos quieren contar en algunos temas. ¿Y para cuándo quedamos en Buenos Aires? Este año ya comenzamos con una reuma. Es amigo de Braulio Costa. Tiene negocios. Es un hombre de negocios. Su familia se cría hasta Buenos Aires. Los mejores años quizás compartiendo con su esposa. Y se entera que la Madrid comenzó a solar la rioja y a solar catamarca. La Madrid, el eterno vencido de Facundo. Inclusive va capturando todos sus tapados. Sus tapados eran los depósitos y el dinero que se colocaban en bolsas de puerto. Se queda con todo el fruto del trabajo de Facundo de Año. Y lo más grave. Encadena a su anciana madre, la Rosa Ramiá, y le hace barrer la plaza. Esto fue una afrenta terrible para Facundo. Y le pide a Juan Manuel Tropa. Juan Manuel estaba preparando el ataque final a la paz. Tropa está al mando de Juan Ramón Balcarza, al mando de Pacheco. Está en Islao López con sus dragones inmortales. Y como lo tiene Tropa, tiene de Zacacundo. Tengo 450 presos. ¿No te ves? Zacacundo con esas 450 presos convierte en 450 soldados. A los cuales se le van incorporando cientos mil euros. Comienza la campaña de la acción del cuerpo. Río Cuarto. Río Quinto. Río Quinto tiene que lamentar la pérdida de un héroe de San Martín. Una figura de la cual él habitaba. Juan Juan Trigo. Fue asesinado por un guardián. ¿Entendés? Facundo estuvo a punto de pegarle cuatro tiros. Le dice, usted es un cobarde. El mismo Facundo me dio el carácter. Y luego vence Cuyo a Ibera Castillo. En rodeo del Chacón. Obteniendo todo, recuperando toda la zona de Cuyo. Recuperando Salta y Cuyo. Hay cuatro estércitos que van a convertir sobre Córdoba. El Banco Paz. El Banco de 20 y media. Preparaba su trompa. Y mientras lo hacía en mayo de 1831. Recupero una partida de Ramón de Santas Vecinos. De Cristiano Santas Vecinos. Lo visualiza. Y el gaucho Pancho Ceballos devolea el caballo. Un pase capturado. Y la tira del interior se va a disolver prácticamente a nada. La tropa se está armando de quién? Del Pilón. El eterno vencido por Parcú. Y luego pensaba que. El que iba a terminar a las tropas del Pilón. Que estaban en San Miguel de Tucumán. Iba a ser el estrellado del hombre. El estrellado del hombre lo rechaza. Entonces ahí se produce la última batalla de este proceso. De esta etapa. 4 de noviembre de 1831. Batalla de la ciudad de Tucumán. Y es clave. Porque permite que todas las provincias se incorporen al pacto federal. Surge la confederación argentina. Que había nacido a través del pacto del litoral del 4 de enero de 1831. Después del triunfo de Facundo. Las provincias se incorporan. Surge la confederación argentina que va a existir durante prácticamente 20 años. Hasta que en septiembre de 1861. Pulpiza la suicida. Pulpiza, perdón. Facundo de Rosa. Manuel Moreno. Fajador argentino e inglaterra. Denuncia que la logia de Montenegro. Está tramando un plan de escándalo y de sangre. Buscar y deslegar el país. Y el magnicidio de una de las principales figuras. Y esa denuncia de Moreno se va cumpliendo. Salta, gobernada por Pablo La Torre. Tucumán. Gobernada por el indio Heredia. Comienza una guerra franticida. Corribida por el plan federal. Manuel Vicente Massa, el gobernador, se reúne con Juan Manuel. Y los dos llegan a la conclusión de que la única figura que podía evitar esa lucha franticida. El acudo retirado. Había sido nombrado nominalmente jefe de la campaña de la primera conquista del desierto. Nominalmente lo fue, pero él se expuso de la primera conquista del desierto. Estaba preparado para la lucha franticida. La pastora que se va a experimentar es Juan Manuel Valle Reyes. Y lo más importante se va a dar en la hacienda de Figueroa, en San Antonio de Manito. Y ahí se produce, naturalmente, un gran documento. Es la carta de la hacienda de Figueroa, en la cual se demuestra que Facundo y Rosa están de acuerdo en cómo organizar el país. Que la constitución no tiene que ser el primer paso para organizar el país, sino que tiene que ser el último. Que primero hay que preparar el cuerpo. El cuerpo, si el país está en paz y tranquilidad. Si el país está en paz y tranquilidad, ahí sí se hace en esta constitución. De acuerdo a la idiosincrasia de ese país. Los dos están de acuerdo. Lo que no está de acuerdo Rosas, es que Quiroga parta hacia el norte sin expuesto. Los presos de las copias, decían que si sabían que Ramón Rodríguez, el pendiente coronel que fue coronel del 1 grande de Patricio, una gran figura en la Vuelta de Univado, Ramón Rodríguez. Parte Quiroga en una galera, como un consejo sanitario, José Ortiz. Al llegar a Tucumán se da cuenta, se entera, de que en la torre, y al irán, los sanitarios han sido asesinados en la cárcel, sin posibilidad de defenderse. Y luego anombra un nuevo gobernador, apacigua al país y emprenda el régimen. Y baja, le vuelvo a ofrecer de vuelta esa escolta. Es necesario una escolta general. Y él que le dice, esta cordobesada aladina no podrá con mi alma. No ha nacido el hombre que me va a matar. Y realmente había un complot, un complot dirigido de Montevideo, evidentemente, con un anuncio en cuyo era un puñado del primer ministro de Camilo Alope. Ya el Camilo Alope comenzaba a sufrir la enfermedad que no va a llevar a la muerte tres años después. Que van a conspirar con los Queen Faye. Los Queen Faye eran los hermanos José Vicente y Guillermo Arreira. Y ellos van a condicionar a un capitán. Para que tranquile con la vida del gran brigadier que le da a Juan Pacundo Quiró. Entonces, así que el 16 de febrero, un día como hoy, en 1835, y esta partida ataca a la galera con los pocos efectivos que usodeaban a Pacundo. Pacundo se asoma con la donzana y dice, ¿Quién manda esta partida? Y el asesino le descarga un poquito de brazo de loco, matándole el mirado. Luego inmediatamente le digo ella a José Santos Ortiz. Matan a todos, incluido un pibe de 11 años que lloraba pidiendo por la madre. Un hecho de arreglo. No solamente los matan, sino que saquen los cadáveres. Cuando llega esta noticia a Buenos Aires, la relación de Rosas es instantánea. Pero Juan Manuel y Pacundo estaban de acuerdo con el proyecto de nación. Juan Manuel lo valoraba a Pacundo y sabía lo que es Pacundo. ¿Qué lo que hace Juan Manuel? Hace una especie de intervención federal. Logra destruir a los hermanos Peña Fé. José Vicente y Guillermo son capturados, al igual que el capitán de Castro Férez, son juzgados en Buenos Aires. En un proceso muy largo en el cual incluso les contaron con un abogado defensor, el doctor Manboa. Los juzgados y los juzgados son juzgados. Marzo de 1836, Ramón Rodríguez, con la aposta de Cinsacate, va a traer a los restos. Se va a utilizar en el Camino Real, como Camino Papa, junto a Quiroga. Están unos días en la iglesia de San Francisco. Y al poco tiempo ingresa por las puertas de este cementerio en una tumba más corteada. Solamente las familias sabían dónde estaban. Cuando se produce la caída del restaurador, uno de, bueno, el cerno de San Francisco Quiroga, lo va a comprar los blotes, los blotes en los cuales va a construir este hermoso monumento en el año 1869, coronado con la imagen de la Rosa Rosa, que es una figura realizada por la gente. 1877, 14 de marzo, fallece en São Paulo, en el Juntalbrador. Para lo siguiente, José Carlos Hidalgo tiene ya una mesa, una misa en su memoria. Los nobles odios, como decía don Bartolomé, están aflorando. Avellaneda, el hijo del mar de metal. Casales, Carlos Tejedo, la tienda de comandores para la vida. Rafael Obrigado, el antiguo secretario de... Y vos lo velo. ¿Cómo van a hacer una misa en honor al tirano? Hagamos una misa en homenaje a los caídos por la tiranía. Y ahí se empiezan a favorizar las mentes, las jóvenes mentes liberales. Como no pueden agarrarse acá con el cadáver de Souffant, deciden agarrarse con el cadáver de Recoleta. Y vienen hacia acá, y después los empleados habían asegurado las puertas, no pudieron entrar. Algunos entraron, hicieron tirar abajo la dolorosa. Finalmente, para arristar estas cosas, el Machi se va a hacer, va a construir una especie de tabije de pared de 6 centímetros, y ahí va a estar el cajón parado. ¿Por qué parado? Algunos dicen porque quería verlo de frente al creador. No se tiene la costumbre de la época, de la misma forma está la bautiza, de la misma forma está la bautiza al bar. La primera es la pregunta que el Machi salvó el proyecto de... En el año 2004, un visivo que está en el futuro. Se realizó un trabajo importante con nueva tecnología. Nuestro gran sociólogo, Chabelson, logró dar con los restos de... con los restos del cajón, donde están los restos de este punto de trabajo, con lo cual vamos a ver que aquí sí se encuentra ese gran cabrillo, ese gran... este militar. Ese gran hombre, ese gran patriota, ese gran consultor de la conservación argentina. Figuras fundamentales. Entonces, la última etapa, y ya termino, si no nos aburro, y lamento. No, al contrario. Un poco. ¿Qué dice la historia? Si vemos a Infobae, vemos a algunos escribas, diciendo que los barbaridades. Rosas, o algún historiador de estos mediásticos, que hablan de Ferrosa, y que sin embargo, dicen tanto de un nombre, dicen que fue historiador. Dicen una cosa y hacen otra. Dicen, Rosas fue el verdadero automaneo. ¿Cuál es una barbaridad? Y es una barbaridad. ¿Que Santos Pérez, el pobre Laucho, dijo, Rosas fue el culpable? Seguro. ¿Cómo lo van? ¿De qué forma van a lograr que un pobre Laucho en la parte tomaste o la figura importante si no le dicen que atrás está el más grande? O el más importante. Claro, a él le dijeron ese. Pero está comprobado que de repente no. Lucio Mancilla, su sobrino del que nos hiciste a su papá Manuel, siempre decía que los 16 de febrero cuando le venía a su sobrino le daba un retrato a punto y le decía mire mi hijo, este es mi gran amigo y los salvajes dicen que yo mandé mal. Gracias.